Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, fue la más hermosa de entre todas las diosas del Olimpo, considerada como una de las deidades más adoradas y populares de la antigua Grecia. Era una mujer joven, hermosa, con un cabello extremadamente largo, piel suave y delicada, ojos grandes y unos labios carnosos de tonalidad roja que resultaban ser la perdición de cualquier hombre, a tal punto que, siempre fue considerada como la viva imagen de la elegancia, la hermosura y la sensualidad. Para su desdicha, fue desposada por Efesto, dios del fuego, la metalurgia, la artesanía y la forja, un personaje cuya mayor virtud era su capacidad de vengar sin piedad cualquier tipo de ofensa que considere haber recibido. Además, éste no resultaba ser nada atractivo para su amada, quien consideraba que vivía un matrimonio lleno de soledad, causada por los continuos y largos viajes de su esposo, a quien no respetaba en absoluto por su aspecto físico, ya que incluso era cojo y jorobado. Cuenta la leyenda, que Afrodita empezó a necesitar la compañía de un hombre a la altura de su incomparable belleza, alguien que pueda satisfacer sus más bajos instintos de forma desmesurada, para sentirse completamente realizada. Fue entonces cuando se fijó en Ares, dios de la guerra. Una deidad de porte atlético, cuerpo perfecto, y una hermosura que resultaba irresistible para la diosa del amor. Como era de esperarse, ambas divinidades se enamoraron perdidamente, y fue en uno de los viajes de Efesto cuando entregarían sus cuerpos al dulce sabor del pecado. En esa ocasión, Ares recibió el llamado de su amada y acto seguido la visitó en el lecho conyugal que ésta compartía con Efesto. Al llegar, vio a Afrodita frente a él, hermosa, sensual y cubierta únicamente con una delgada túnica transparente que dejaba ver cada uno de sus atributos. Mi hermosa Afrodita, ha llegado el día en que tu piel sienta las caricias de un ser digno de poseer tu cuerpo, dijo Ares. He estado esperando mucho tiempo este momento, no soportaba más las ganas de ser tuya y al fin podré entregarte todo mi ser, respondió ella. Acto seguido Ares la tomó por la cintura con sus brazos fornidos, empezó a besarla y le arrebató la túnica para dejar ver sin recelo el cuerpo perfecto de su doncella, con curvas perfectas, pechos firmes y esa piel tan inmaculada de la que ahora era dueño. Durante toda la noche, ambos dieron rienda suelta a la pasión, entregando sus cuerpos entrelazados hasta llegar al más grande placer que ninguno haya sentido antes. Después de ese encuentro, los amantes daban rienda suelta a su deseo cada vez que Hefesto se ausentaba. Pero para evitar ser descubierto, Ares le encargó a Electrion la guardia del hecho que compartiría con su amante cada noche, con el fin de ser avisado cada vez que el sol se acercara, evitando que Helio, dios del sol, descubra la infidelidad y dé el aviso a Hefesto y el resto de dioses. Durante un buen tiempo todo marchaba bien, sin embargo, Hypnos, dios del sueño, ya había percibido lo que ocurría, pero no quería ser el delator de esta historia y le pareció más divertido provocar la catástrofe marital de otra forma. En una de esas noches de pasión, mientras Electrion se encontraba en su guardia nocturna, fue víctima de un sueño profundo provocado por Hypnos, de tal manera que no pudo dar el aviso pertinente sobre la llegada del sol. Al alba, Ares y Afrodita notan que ya es de día y no fueron avisados, lo cual provocó la furia del dios de la guerra al saber que su romance prohibido peligraba. Como castigo, convirtió a Electrion en un gallo y desde ese día lo condenó a cantar incesablemente cada vez que el sol apareciera. Como era de esperar, Helio le contó a Hefesto la infidelidad de su amada con Ares. Cegado por el amor, éste se negó a creer que alguien había sido capaz de profanar a su esposa en su propio lecho conyugal. Sin embargo, invadido por los celos, decidió organizar una trampa que le permitiera comprobar si realmente Afrodita le era infiel. Creó una red tan delgada e imperceptible como poderosa, que colocaría en su lecho con el fin de capturar a los amantes en pleno acto. Durante un corto tiempo, fingió no saber nada y con toda normalidad anunció un nuevo viaje. Colocó la trampa y acto seguido se marchó. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Ares llegase en busca de Afrodita para volver a profanar su cuerpo, pero esta vez ambos cayeron en la trampa de Hefesto, quien volvió enseguida solo para comprobar que efectivamente, ambos adúlteros fueron atrapados por la red que había construido. Furioso, hizo el llamado a los demás dioses para mostrar la traición de la que había sido víctima. Estos traidores han mancillado mi honor y no permitiré que lo sigan haciendo, nunca saldrán de mi trampa y permanecerán unidos así por toda la eternidad. Y a ti esposa mía, te repudio por el resto de mis días como a una vulgar mojerzuela, dijo Hefesto. El resto de divinidades únicamente se burlaron de la situación, sin embargo, para Ares no era ninguna vergüenza estar unidos a su amor verdadero por toda la eternidad.